hola 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 chicos y chicas espero que todos se encuentren muy bien el día hoy aquí yo me encuentro genial y nada gente hoy nos venimos con lo que es la poderosa más luxuri no o algo prometido bueno antemano le voy a enviar bueno primero voy a matar este aquí aquí te mueres y curándose delante de mí uy aquí uy lol esto calentura pura por aquí loco mucha 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 calentura estamos metidos aquí en la candela cabrón bueno gente de un saludo al dueño de la cuenta omar que es un pro entero a ver tú te mueres este kill va dedicada para ti omar aunque el tipo era medio medio no sé quién disparaba pero bueno yo leí para el de mi equipo que probó estoy un poco jodido gente porque quiero quiero jugar con ustedes cabrón quiero jugar con ustedes quiero hacer un vídeo con ustedes estoy desesperado por jugar por ustedes no sé si se está la ansiedad que ya me calma pero bueno chicos vamos a demostrar porque esta arma es temida no hay no porque no leí ni un tiro que malo soy te mueres bien es muy temida esta arma tanto de que papillar que hace tres kills cabrón yo que tan malo con la marca con la única arma y yo siento que manqueos durísimos con esta loco pero vamos a intentar hacer un kill de aquí este este quiere del mío light light si lo logré lo logré bien pero últimamente estoy haciendo menos que el bueno con la marca y me dispara de ley y me lo voy a follar cada vez ya tengo tentación de follar melo con la con la fama luxuri cabrón pero bueno tranquilo que viene atrás viene atrás chico este vídeo lo voy a hacer rápido porque también el que le juega la cuenta el chico quiere jugar no entonces le dije tranquilo broder tranquilo que voy a hacer un vídeo rápido nada más decirle a la gente cita pero que me sigue que voy a hacer un vídeo bien te vas a morir por haberme matado la verdad la verdad quiero hacer un vídeo solo con suscriptores gente en donde nos reventemos durísimo así que todos apoyar con un like si les agrada la idea el chico me apretar la cuenta para hacer un vídeo todo con más cabrón todos con más igualdad de condiciones y poder romperla no la verdad me gustaría mucho integrar no traer con ustedes así que sí así que comenten y dejen un buen like si les agrada la historia ya veré en el próximo vídeo cómo hago para reunirnos no nadie se asoma y que nadie se asoma 1 mmb no te me escondas que esta pelea sea entre tú y yo que nadie más se meta por favor me marqué pero que nadie más se meta que se entre tú y yo esto es personal lo que juego chicos no lo aumenta toda la vez te vas a morir muy loco esta cosa de verdad que mata loco ayer se viene verde a bailar bailar baila no puedo hacer nada me jodí me jodí la existencia pero voy a matarlo voy a matarlo rápidamente porque soy un vengador así que gente dejen su ley ahora mismo ahí está ahí quietecito como me gusta mi juguete así quietecito para reventarte las nalgas voy no 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 mira nunca hagan eso en casa gente son maniobras suicidas que solamente yo pueda hacer de pura cosa no me mate cabrón nunca lo hagan en casa que hay gente si lo hizo cabrón que te lo hice en su casa miren esto que está haciendo la gente con su vida cabrón pero que hace loco como todavía no es ni terminó el vídeo no he hecho ni el vídeo ya tú estás haciendo estas maniobras locas para matarte cabrón bueno gente vamos a comprar las mac vamos rápidamente a comprar las mac para que ustedes noten algo ese cabrón está demasiado loco rápidamente voy a comprar las mac porque quiero mostrarles algo gente bueno gente les quiero mostrar lo que son las estadísticas de la mac luxury contra las demás no la verdad hay mucha diferencia la verdad es que la mac luxury se la lleva todas pero de lejos la verdad la verdad debe ser difícil conseguir esta arma no pero voy a hacer intento primero tengo que averiguar cómo se saca la verdad está chida le saca mucha mucha ventaja a las demás más que nosotros conocemos y bueno la verdad es prestigioso jugar con esta arma no además de que te da ventajilla pero como ya les he dicho en vídeos anteriores no es el indio sino la flecha no me acuerdo si es la flecha y no es el indio no algo así que ahora ustedes entenderán de que bueno no es ni el arma ni el cash sino la persona que está jugando no así que ojito con eso pero de todas maneras prestigioso es prestigioso y te da estatus te da poder un arma así no así que nada gente nos vemos en un próximo vídeo apoyen con un like para hacer la reunión sólo jugadores a mac suscriptores de mi canal así que los espero pero apoyen durísimo nos vemos chau chau